El Parlamento ha dado luz verde a una ley foral que modifica varios impuestos. También escucharemos al consejero de Educación defendiendo la actuación del departamento en el caso de las grabaciones de menores en el Instituto de Iturrama. En nuestro tiempo para la entrevista charlaremos con la parlamentaria socialista María del Carmen Ochoa. Con ella hablaremos sobre la prórroga presupuestaria. Y les daremos una pequeña muestra de la exposición Jorge Oteiza en 1908-2003 que ofrece un compendio de las primeras obras del artista y que permanecerá en el Parlamento hasta el próximo 31 de enero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Parlamento de Navarra. El próximo año la comunidad foral contará con novedades en materia fiscal. El Pleno del Parlamento ha aprobado una ley foral que modifica varios impuestos de cara a 2014. Pero la semana comenzaba con la celebración de la Mesa y Junta de Portavoces que aprobaba una declaración institucional de apoyo a la Cámara de Comptos. UPN ha presentado una declaración de apoyo a la Cámara de Comptos que ha contado con el apoyo de todos los grupos. Con este pronunciamiento institucional pretenden poner en valor el trabajo de la Cámara ahora que el Gobierno Central plantea la posibilidad de suprimir los tribunales de cuentas en el marco de la reforma de la Administración. Y no meter el mismo saco a Cámaras con la historia que tiene la nuestra y sobre todo con el trabajo acreditado. El apoyo claro a esta institución clave en el autogobierno de Navarra. En firme ya están proponiendo la desaparición de la Cámara de Comptos a la cual desde Bildu Nafarroa queremos y le transmitimos siempre nuestro total apoyo. El Partido Popular de Navarra ha destacado que según el informe CORA realizado a nivel nacional, la Cámara de Comptos es el órgano fiscalizador más eficiente de España. Apoyo absoluto y total a la Cámara de Comptos. Nosotros, el Partido Popular, valora muy positivamente el trabajo que realiza y desde luego para nosotros se trata de un órgano imprescindible. El presidente de la Cámara de Comptos ha agradecido el apoyo del Parlamento donde ha presentado la actividad de la Cámara para 2014. En estos momentos es fundamental ser más eficaces en la priorización de las inversiones y por supuesto también en la priorización de las prestaciones de los servicios públicos. También la Cámara debe mejorar en este sentido. El año que viene la Cámara realizará, entre otros, un informe sobre las aportaciones económicas del Gobierno, organizaciones patronales y sindicales, fiscalizará la gestión de infraestructuras del Servicio Navarro de Salud y fiscalizará las cuentas del Ayuntamiento de Pamplona para 2013. Por otra parte, hoy la Mesa de Junta también ha aprobado una declaración institucional a favor de la digitalización de ITB y han rechazado, con los votos en contra de UPN y Partido Popular, la actitud mostrada por el Gobierno Foral. El consejero de Educación ha indicado que ya se han eliminado las imágenes de la página web de la televisión en la que se emitieron y que han cursado a sí mismo una queja al Consejo Audiovisual sobre lo ocurrido. Todo ello, dice, hecho con rapidez, prudencia y discreción. Aquí tienen ustedes una página de YouTube donde, con claridad, lo que se dice es que la cadena claudica y censura las imágenes del Instituto. Esa es la página que he podido imprimir. Izquierda Esquerra era quien realizaba la petición de comparecencia y la que mostraba su satisfacción con la actuación del departamento, a pesar de creer que hay caminos todavía por recorrer. Pero eso no quiere decir que no haya que actuar. No haya que actuar contra quienes atentan con los derechos de los menores, contra quienes han entrado en un centro sin permiso, contra quienes manipulan la información o hacen un uso oportunista y sesgado de la misma. PSN y Bildu, por su parte, han pedido al consejero que dé un paso más allá y empresta medidas legales contra la televisión emisora de estas imágenes. Y una denuncia ante el Consejo Audiovisual puede tardar 3, 4, 5, 6, 7 meses en verse y en que no sirva para nada al final. Todavía se puede ver por medio de links hechos por otras personas y aquí mismo tengo el vídeo para mandárselo por correo a quien quiera verlo. Iribas en su turno de réplica ha insistido en que no tolera que se les acuse de responsables directos de lo ocurrido y que las acciones realizadas han sido sopesadas desde el equilibrio y la serenidad. La ley incluye, entre otras, la supresión del céntimo sanitario, un gravamen impuesto a los carburantes que en gasolinas y gasolios suponía casi 3 céntimos por litro. Entre enero y septiembre de este año, la Hacienda Foral ha recaudado con este impuesto 5.800.000 euros. Desde el 1 de enero de 2014 dejará de pagarse en Navarra. Además, se ha unificado el tratamiento fiscal de las donaciones a centros educativos concertados. Esto se traduce en que a partir de ahora las efectuadas las y castolas, que hasta ahora no desgrababan, desgrabarán también un 25%. Se aplicará a efectos de 2013. Así pues, las donaciones a y castolas realizadas ya este año se podrán deducir en la declaración de 2014. Por otro lado, se apoya fiscalmente a la biomasa. Se ha aprobado que se desgraben un 15% las inversiones en instalaciones térmicas de estas características. Fue una medida aprobada por la Mesa de Empleo. En el capítulo de alquileres, baja de un 60 a un 40% la reducción en el IRPF por el alquiler de inmuebles destinados a vivienda, mientras que las bonificaciones se incrementan del 85 al 90 si se trata de viviendas protegidas. Se ha aprobado también que no paguen el impuesto del incremento del patrimonio los afectados por desahucios o de acciones en pago. Tampoco tendrán que devolver las ayudas recibidas o las deducciones fiscales disfrutadas a aquellos que se hayan quedado sin su vivienda habitual. Además, en cumplimiento de la sentencia del Constitucional, Navarra equiparará fiscalmente a las parejas estables solo en el caso de que los dos miembros lo soliciten expresamente a través de un registro de nueva creación. La ley ha obtenido el respaldo de UPN, PSN y PP, mientras que el resto de los grupos parlamentarios se han abstenido. UPN espera que los consensos conseguidos hasta ahora se puedan repetir para una reforma fiscal más ambiciosa de cara al próximo año. Se ha dado bastante acuerdo en muchas de las cuestiones. Yo creo que eso es importante porque daríamos una seguridad para el futuro y, por lo tanto, podamos ponernos de acuerdo en hacer una reforma fiscal más amplia y que dé garantías al conjunto de los ciudadanos. Solo los socialistas y el PP han sumado los votos a los de UPN. Porque los ajustes son correctos, entendemos, es una ley de ajustes técnicos fundamentalmente donde hay algunos temas novedosos, parciales. En este caso, como en otras anteriores, que siguen fantando medidas para la reactivación económica. Aunque desde el resto de la oposición se apoyan aspectos como la supresión del céntimo sanitario o la equiparación de las cicastolas, la mayoría considera que la ley de medidas fiscales se queda corta. Una ley anclada, insisto, al igual que la ley de presupuestos, en la resignación, en un dejar pasar el tiempo, en realizar algunos ajustes, algunas cosas de aliño, una actividad parlamentaria de remiendos, de un traje que no protege de la intemperie económica a la ciudadanía. No es la reforma fiscal integral o que necesita en estos momentos tanto la hacienda como la economía navarra. Tras estas medidas concretas, el Parlamento tiene por delante el reto de una reforma fiscal más profunda que se debatirá el año próximo. El Parlamento ha aprobado, además, con la abstención del Partido Popular, la ley que regula el impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales en la que se modifican aspectos relativos a la definición de este tipo de centros, la superficie computable y la gestión del tributo, aunque se mantiene su cuantía en 12 euros el metro cuadrado. Como novedades, se fija en 2.000 metros cuadrados la superficie útil a partir de la cual se considera que se trata de gran establecimiento comercial. Se exime del impuesto a los establecimientos de suministro de combustibles y carburantes de automoción y se delimita con mayor precisión la superficie computable en el impuesto. Yo creo que no va a ser bueno, porque al final lo que nos sigue y te das cuenta es que, aunque hubiéramos aprobado un presupuesto, luego el grado de ejecución es el que determina el techo de gasto, con lo cual, digamos, desde octubre con todo congelado, sin pagarse subvenciones, sin hacer nada. Quizás a efectos contables, pues sí pueda serlo y también a efectos, yo pienso que de las personas que no están muy metidas en el mundo parlamentario o en las administraciones públicas, pues cuando ven su línea presupuestaria, porque sí estaba en el 2012, piensan que esa línea presupuestaria sigue, es verdad, continúa, está en el 2013, va a estar en el 2014, pero si en el proyecto que presentaron ya en el 2013 después tenía una presupuestación cero, es como si no estuviera. Yo creo que eso sí que llama muchas veces a engaño, sobre todo a determinados colectivos, en la parte que a mí me toca, ¿no? Pero por lo demás, lo deseable hubiera sido que hubieran habido presupuestos, que hubiesen sido unos buenos presupuestos, que de verdad hubieran decidido más en las líneas que yo pienso que es solucionar los problemas a los ciudadanos, sea el sector que sea, pero eso no ha sido posible. El Ejecutivo hizo varios llamamientos a los grupos de la oposición, especialmente al suyo, para llegar a ese acuerdo, para intentar negociar las cuentas, pero su secretario general ha vuelto a ser claro, las relaciones con UPN de momento no existen. Bueno, a ver, voy a dejar las cosas un poco claras. Las relaciones con UPN o con cualquier grupo que quiera algo bueno para Navarra, siempre va a tener al Partido Socialista sacándolo adelante. Lo que pasa es que nosotros empezamos esta legislatura haciendo un gobierno de coalición. En ese gobierno de coalición nunca llegamos a saber la verdad, porque cuando decíamos la deuda es tanto, aquí hay un agujero de tantos millones, aquí hay no sé qué, aquí hay no sé cuántos, acabamos fuera del gobierno porque nos echaron. Una noche, pues la señora presidenta decidió que no éramos los mejores socios de gobierno. Después, yo pienso que, bueno, no sé, yo llevo muchos años en la vida pública y en la vida política, podría haber dicho, oye, pues fue una decisión mala, me equivoqué, me arrepiento, me no sé qué, pero no, solamente no, es un canto de sirenas, pero ese canto de sirenas al final falla por la base. No se puede pretender diálogos y al final después no se muestran las cartas, no se juega limpio, no se dice la verdad y si tienes un socio lo tienes para lo bueno y para lo malo. Y yo pienso que en aquel momento, aquel gobierno que se hizo con muy buena voluntad por parte del Partido Socialista, porque nos parecía que era lo que le hacía falta a Navarra, después no pudo ser posible también, pues porque no se aportó todo lo que tenía que haberse aportado por parte de UPN. El caso es que la oposición pide la convocatoria de elecciones, la presidenta dice que no las va a convocar. ¿Qué es lo que tiene que esperar entonces la ciudadanía que pase de aquí a que acabe la legislatura? Pues bueno, la ciudadanía tendrá que ver que proyecto a proyecto se irán aprobando las cosas que, como digo, son importantísimas, como ha sido la renta de exclusión social, como puede ser cualquier tipo de medidas en donde yo pienso que todo el arco parlamentario está de acuerdo y se sacan adelante, pero bueno, otras cosas pues se quedarán un poco rezagadas hasta que se convoquen elecciones, hasta que entre otro gobierno que, bueno, quizás el arco parlamentario pueda cambiar en algo y darle mayor, no sé, digamos, mayor seguridad de poder realizar todo lo que lleve en su programa electoral. Actualmente lo que sí es cierto es que es muy difícil que UPN pueda cumplir los compromisos que lleva en su programa electoral si no encuentra un apoyo parlamentario suficiente. Pero yo pienso que al final todos los que estamos aquí estamos porque los ciudadanos han querido y lo que tenemos que hacer es solucionar en la medida de lo posible los problemas graves que tiene hoy la ciudadanía. Es difícil que se pongan de acuerdo todos los grupos en algo, pero esta semana se ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en el Parlamento en defensa de la Cámara de Comptos. Algo que puede estar en peligro porque el gobierno central quiere suprimir los tribunales de cuentas autonómicos. Pues sí, yo creo que cuando al final algo funciona y algo nos parece bien, como también hemos defendido siempre al defensor del pueblo, al menos por parte de los grupos de la oposición, la defensa es cerrada. Pues yo creo que la vamos a defender porque es, no sé, un tribunal que siempre ha estado, que siempre ha informado de cómo se gestiona el dinero, si se gestiona bien, si se gestiona mal, que no le importa a qué institución está evaluando, pero lo hace siempre desde la más completa honradez con una, no sé, siempre aporta luz a muchas cosas que si no pasarían para nosotros desaprecibidas. La defensa es a ultranza, pero bueno, yo pienso que esa defensa puede ser en muchísimas más cosas porque pienso que es lo que te digo, ¿no? Que al final aquí qué hacemos sino defender un poco los intereses de todos los navarros y navarras. El tema, un tema importante que queda todavía sobre la mesa es el de la reforma del mapa local. Usted ha sido alcaldesa de Olite. Me gustaría saber un poco su opinión al respecto, concretamente en la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Bueno, no ha sido su área, pero como alcaldesa entiendo que... No ha sido mi área, pero quizás he vivido, los 24 primeros años de mi vida los he pasado en Barcelona, con lo cual sí tengo idea de lo que es un área metropolitana, porque al final en Barcelona pasa como aquí en Barañain. Una acera es Hospitalet y una acera es Barcelona y así sucesivamente. Quizás es un poder muchísimo más descentralizado el que se pueda tener en Cataluña, ¿no? Porque en cada barrio hay un ayuntamiento de barrio, unos concejales de barrio y nadie recurre al alcalde de Barcelona, ni a los concejales del ayuntamiento de Barcelona en sí, sino a los suyos de barrio, que son al final los, digamos, los interlocutores. Yo creo que Pamplona sí necesita una reforma, porque es inverosímil que un policía vaya persiguiendo a un ladrón y llegue a una calle y se pare. Muchos servicios se pueden mancomunar y serían muchísimo más, yo creo que, muchísimo más económicos. En un momento en donde de verdad hay poco dinero, escasez de recursos, hay cosas mucho más importantes que estar manteniendo estructuras. Y es un poco lo que está pasando. Está pasando en cualquier servicio, ¿eh? Si yo hablo de mi zona es lo mismo. Tú creas una mancomunidad y después hay una mancomunidad de deportes, después hay una mancomunidad de servicios sociales, pero no es que haya una. Es que hay una aquí, otra allí, otra allá, y al final lo que te encarece es esas estructuras que tienes que mantener, que a lo mejor con dos administrativas puedes cubrirlo todo, o con un secretario o con... y con una sede, claro. Porque estamos manteniendo cosas que hasta mientras ha habido dinero nadie se ha planteado, pero actualmente yo creo que el dinero que tiene, que quede, tiene que ser precisamente para dar servicios, educación, salud y prestaciones sociales, que es al final lo que está demandando la ciudadanía. Entonces, mantener tantas estructuras, tantas sedes, tantos gastos, pues creo que sí que hace falta una reflexión. ¿Se llegará a un acuerdo en breve, usted cree? Bueno, pues tienen ponencia toda la Navidad y yo creo que en Navidad, bueno, pues si viene el niño Jesús, los reyes magos, el alenchero y todos los que suelen venir, pues igual les traigan de regalo un acuerdo o un marco al final que a todo el mundo, sin perder su idiosincrasia o su personalidad propia, sí puedan llegar a acuerdos que hagan más fácil, lo que le digo yo, el poder ahorrar una parte de ese dinero para revertirlo precisamente en servicios y no en estructuras. Como decía, usted ha sido alcaldesa de Olite, ahora parlamentaria, los cargos muy diferentes, ¿no? Echa de menos cosas del ayuntamiento. Todo. Es que el ayuntamiento al final es el servicio que está más cercano al ciudadano y lo que hagas, por nimio que sea, yo creo que se ve, ¿no? Aunque sea mandar limpiar las calles, que parece una tontería, ¿no? Que todo esté limpio, que eso esté aquí, que aquí no, aquí estamos todo el día, pues, legislando, pero no solamente legislando, también estamos en muchas sesiones de trabajo escuchando a colectivos que te aportan una riqueza de que te dan una imagen de cómo está, ¿no? De cómo está Navarra, pero que al final no tienes una varita mágica para solucionarles nada. Les escuchas, empatizas con ellos, pero luego, al final, lo que haces es un traslado para ver si el departamento correspondiente, pues, puede ayudarles. ¿Le preocupa la desafección que hay actualmente de la política? Quizás la ciudadanía no entiende muy bien el trabajo que se hace aquí en un parlamento como este. Bueno, yo creo que la ciudadanía no entiende casi nada. Y creo que, y lo he dicho siempre, ¿eh? No ahora. Yo creo que todas las personas deberían de pasar por, no solamente por cargos políticos, sino por cargos de responsabilidad. Desde el presidente de su escalera a la asociación de vecinos, a las apimas de los colegios y a los ayuntamientos. Y se debería entrar por lista de los 30 a los 50 a todo el mundo. Porque al final, yo también entiendo que el ciudadano se sienta defraudado y critique. Pero no basta con criticar. Luego hay que mojarse. Y hay que mojarse en cada actividad que se desarrolla en la vida humana. Los que tenemos cierta edad, como la mía, que tengo 61 años, que hemos vivido con Franco, que hemos vivido una dictadura, fui en la primera lista democrática de la ciudad de Olite, pues yo creo que sabemos lo importante que es hacerte escuchar y cambiar las cosas. Y las cosas solamente se cambian desde la política, aunque nos parezca mentira. No basta con un movimiento ciudadano. Ese movimiento ciudadano luego se tiene que materializar. ¿Cómo? Pues haciendo leyes. ¿Dónde? En un parlamento. En el Congreso. Si no, pues al final, digamos que todo lo que hemos luchado nosotros, que ha sido precisamente por la democracia, parece que se queda como deslavazado. No, no. Esta es la voz de la ciudadanía. La ciudadanía tiene un papel, pero la ciudadanía tiene que luchar por lo que quiere cambiar. Pues con ese mensaje nos quedamos, señor Ochoa. De nuevo, muchas gracias por habernos atendido. Pues gracias a vosotros. El Parlamento acoge la exposición Jorge Oteiza 1908-2003, la muestra que conmemora el décimo aniversario de la muerte del artista y la primera década de la Fundación Museo reúne 14 piezas de sus diversas etapas creativas. La exposición permanecerá abierta en el atrio de la sede de la Cámara hasta el 31 de enero. En la presentación de esta exposición, el presidente de la Cámara, Alberto Catalán, reconocía el enorme orgullo que para el Parlamento de Navarra supone acoger una selección de la obra de Oteiza, teniendo en cuenta que el artista donó toda su obra al pueblo de Navarra y que el museo que lleva su nombre es uno de los activos culturales más significativos de la comunidad foral. Navarra desde el principio ha velado por cumplir con las disposiciones del artista, entradas fundamentalmente en conservar y exhibir, estudiar y difundir la obra escultórica, poética y teórica de Oteiza. Este viejo reino disfruta también de una riqueza patrimonial única y singular que alberga en un espacio el museo dedicado al saber pero también al desarrollo de las emociones y los sentimientos individuales. Respecto a la figura de Jorge Oteiza, el presidente destacaba su compromiso ético y su convicción acerca de la función social del arte. Jorge Oteiza fue un artista que vivió un siglo muy agitado en el que se involucró de una manera muy activa, tanto desde el punto de vista artístico como también como desde el punto de vista social. Su obra no fue nunca el desarrollo de un simple proceso intelectual, sino que tuvo un fuerte carácter de compromiso ético, marcado por su convicción acerca de la función social del arte. Es decir, su obra no está realizada solamente para ser contemplada, sino que constituye una herramienta de transformación del ser humano. El museo es un inmenso espejo en el que al fin el hombre se contempla en todas sus facetas. Se encuentra literalmente admirable y se abandona al éxtasis expresado en las obras de arte. El museo es un instrumento cultural que trasciende la obra material de su singular marco. Es una conjunción de espacio, obra, actividades y público. El director del museo agradecía el interés del Parlamento por acoger la muestra en este espacio emblemático y singular y por ofrecer la oportunidad de descubrir o redescubrir la obra de un gran artista. Llegar a interactuar con el visitante de manera que sus conocimientos, sentimientos y actitudes no sean los mismos antes que después de visitar la exposición. Esta actitud es muy importante dado el carácter social del arte para Jorge Oteiza y en parte de que todos somos creadores. Como él decía, y cito textualmente, todos somos artistas. El que profesionalmente lo es y vive como artista está viviendo con la vida de todos, con las preocupaciones más íntimas y espirituales de todos y para servir con sus averiguaciones a los demás. Con esta exposición queremos afirmar que los muros es cierto que existen, pero lo que aspira nuestro museo es a proyectarse más allá de sus demarcaciones físicas para establecer un diálogo, un intercambio entre lo que acontece en su interior y el contexto social que lo rodea. Este es un espacio más del museo. Lo que queremos en nuestras exposiciones, cuando salen de nuestro espacio, es simplemente transmitir a la sociedad que el museo es el que alberga la colección, pero esa colección puede ser expuesta y puede ser transmitida a la sociedad en todos aquellos espacios a los cuales la gente puede acceder y conforman parte de eso, de lo que es la ampliación del museo. Por esto, esta exposición en la cual se puede contemplar, discurrir de la obra de Jorge Oteiza prácticamente a lo largo de diez años de su vida, diez años vitales, diez años fundamentales, complementados con la fotografía en la cual se le ve trabajando en su laboratorio, en ese fantástico laboratorio, en ese proceso experimental de creación, es que sea un espacio más del museo Jorge Oteiza y animar a la gente a acudir a ese espacio tan singular. La exposición Jorge Oteiza 1908-2003 ofrece un compendio de las primeras obras del artista y permanecerá abierta al público en el atrio de la sede de la Cámara hasta el próximo 31 de enero. Así nos marchamos. Gracias una vez más por habernos acompañado. Pase una feliz semana. Adiós.